¡Chapotín! 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 ¡Lleva pa' ya! Música Esa con bombón, el carbonero Tome el saco, dame el dinero Ramón, bom, bom, el carbonero Toma el sabor, dame el dinero Ramón, bom, bom, el carbonero Toma el sabor, dame el dinero Calcerita, llegó el carbonero con el carbón Tu amor divino, no me lo tienes tuya Carbón, bom, bom, el carbonero Toma el sabor, dame el dinero Él por las calles de La Habana pregonaba el carbonejo Dame a cada jabón y llévate el carbón Calbón, bom, bom, el carbonero Toma el sabor, dame el dinero Dame a cada jabón y suéltame los tambados Que este carbonero me tiene ya cansado Calbón, bom, bom BOM, 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 B ¡Suscríbete al canal! ¡Suena mi logo! ¡Suena mi logo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!